¿Qué tal nuevamente mis amigos? Bueno, aquí, continuando con la vida de nuestro Beato, que ojalá que próximo sea santo, como decíamos, ya vamos a adelantarnos un poquito más, adentrarnos un poquito más en la familia. Hemos hecho algo de ambientación en programas pasados, en los tiempos de brochero, para tratar de comprender más esta figura, ¿no? Ahora vamos a la familia, brochero. Por parte de padre, es casi, yo diría, fundadora de Córdoba. Recuerden que Córdoba fue una ciudad clave, fundada en esa zona de los Comechingones. Vinieron del norte a fundarla, grupitos de Santiago del Estero, de Tucumán. Al principio una cosa muy pequeña, pero Córdoba se vinculaba con todo el norte, y de ahí hasta lo que se llama el Alto Perú, se vinculaba hacia el este, siguiendo los ríos, prácticamente con Santa Fe y Buenos Aires, y por el oeste, a lo que sería la Capitanía General de Chile, o sea, Cuyo, Mendoza por lo menos, toda esa zona, y de ahí los pasos a Chile. O sea, Córdoba era una ciudad central en el país y un nudo de comunicaciones y caminos. Una ciudad muy importante, y llegó a ser la ciudad más importante del país, ¿no? Bueno, ¿cuándo llega el primer brochero a la Argentina? Bueno, tenemos datos, se ha hecho un trabajo extraordinario a raíz de la beatificación, y bueno, se ha reastreado que este primer brochero, Joan Brochero, vino con su padre, él era español, los dos hermanos españoles, vinieron de la ciudad de Andalucía, de Sevilla. Bueno, pero los encontramos ya en Córdoba, fíjense, primero estuvieron en Santa Fe, y los encontramos en Córdoba, participando del cabildo, de un cabildo abierto. Aclaro que apenas se funda una ciudad, aunque sean 50 habitantes, se hacía un cabildo, que era la autoridad que regía todas las actividades. Ahí estaba, por eso decir, el control policial, que gobernaba el Ejecutivo, el Legislativo, la Justicia, y era una especie de autoridad al cabildo muy interesante, admirablemente adaptada para el gobierno, que tenía también participación de los vecinos, el famoso cabildos abiertos. Bueno, encontramos la participación en varios cabildos abiertos del antepasado brochero, y saben de qué año? 1647, ya está en Córdoba, y antes había estado en Santa Fe. Era de profesión platero, y fíjense, ha llegado a Córdoba unos 70 años después de su fundación, o sea, los inicios, los inicios de Córdoba. Por eso, casi diría que es fundador de Córdoba, fundador de nuestra patria. Bueno, vamos a dar un salto, ¿no? Un nieto de este Joan Brochero, el primero que viene, es importante por varias circunstancias. Este hombre, que vendría a ser ahora el bisabuelo de nuestro biografiado, se llamaba José Antonio Brochero, va a comprar varios campos en la zona sobre el río primero, en la frontera, esa zona de Santa Rosa del río primero, que era medio zona fronteriza, la zona de incursiones de los indios, de manera que nadie quería arriesgarse, oír ahí era arriesgar la vida. Pero como se había establecido esta cadena de fortines, había una cierta seguridad, no del todo, y allí va José Antonio, que va ascendiendo hasta ser maestro de campo. O sea, el maestro de campo era el jefe de un fortín, y tenemos datos de que él comandaba el fuerte de Santa Rosa con 102 soldados, y acota los partes del fortín, que muchos eran viejos y sin armas. ¿Se acuerdan que las armas no eran muy elementales? Se cargaban por adelante, tiraban un solo tiro, y no todos los soldados tenían, no habían sables, había que fabricar las armas, una lanza con un cuchillo en la punta, bueno, todo muy elemental, ¿no? Bueno, maestro de campo y propietario de tierras. Las tierras, había grandes extensiones vacías, así que se asignaban tierras, y si uno las trabajaba, tenía animales, después se las asignaban. Bueno, allí está José Antonio, que se instala en esa zona, pero no solamente eso, sino que tuvo cuatro matrimonios, enviudó, casaba y enviudaba, solamente de una mujer no tuvo hijos, y sumando los hijos de las otras, tres, tuvo doce hijos. De manera que José Antonio, llamémosle, desparramó brocheros por toda la zona. De manera que ahí se instalan, y después cada uno de estos hijos va a dar lugar a todas unas ramas. De manera que estos son, así como el abuelo de José Antonio es casi fundador de Córdoba, yo diría, estos son los primeros pobladores de esa zona difícil y despoblada. Ojo, no son los campos como los que ven ahora. Era muy montoso eso. De manera que había que hacerse claros entre los matorrales, y no era tan fácil cultivar la tierra, y siempre inseguro, siempre inseguro. Bueno, entre uno de los hijos de José Antonio, encontramos a Teodoro Brochero, ahora sí el abuelo del cura, es teniente también militar, también con su experiencia ahí en los fortines. Bueno, así quedan los brocheros. Por el lado de la madre eran los Dávila, de lejano origen portugués, pero ya hace como 200 años que han llegado a la Argentina, se han acrellado, bueno, hasta que llegamos al papá y la mamá de Brochero. El papá de Brochero, Vicente Ignacio Brochero, de una tradición familiar, por un lado militar, como les decía, por ser zona fronteriza, acostumbrado a la inseguridad, a la pobreza. Cuando uno ve la descripción de las casas, los ranchos, eran pero elementalísimos para vivir. No es que acá largaran vacas y después sentarse a carnear las crías. Era cuando uno ve la pobreza, las necesidades, llega una sequía. Bueno, la vida era dura en esa época. El papá de Brochero, Vicente Ignacio, el papá del cura, era tropero. Tropero de carretas, también se le decían tropas. Tropas de carreta. Los caminos eran, imagínense, tirados con bueyes o con mulas. Córdoba se destacó mucho porque fue muy productor de mulas, que llevaban sobre todo al Alto Perú. Se usaba mucho la mula en esa época. Y bueno, Brochero tenía, el papá, tenía tropa de carretas. No sabemos cuántas, pero en general nunca viajaban solas. No solamente por el indio, sino las guerras civiles dejaron mucho gaucho alzado. Mucho gaucho alzado, matrero. Matrero significa que duerme al raso, anda de un lado para otro, duerme en las matras. O sea, en el recao, en el apero, en la montura. Y entonces fácilmente esa gente vivía del cuatreriaje. Y sí. Y sí, iba una tropa de carretas, medio desprevenida o poco defendida, porque eran pocas personas. Se juntaban y se hacían bandas verdaderas. Bueno, en concreto, el cura cuenta en su testamento que él admiró a su padre, no solamente por ser un hombre de trabajo, sino que además, dice, en oportunidad iba con la tropa de carretas porque cargaban productos artesalanes, cuero, cebo, lana, etc. Y lo llevaban a vender a Santa Fe, por ejemplo. Fue sorprendido por una banda de 44, dicen montoneros, que eran estos que quedaban restos de la... soldados, milicias, de las guerras civiles nuestras. Nos quedó mucho gaucho alzado y matrero. Nos hizo mucho mal en eso. Y dice, se defendió contra 44, nos estaba defendiendo a nosotros, decía. Defendió las cargas de esa tropa de carretas, que era el trabajo, a lo mejor, de un año entero. Dice, mi padre corajudo dio su vida por nosotros. Contra 44 gauchos se defendieron. Bueno, nuestro José Gabriel es el cuarto de 10 hermanos. Es el cuarto hijo de 10 hermanos. Eran guapos las mujeres a esa época. Como en esas condiciones tenían sus hijos. Había muchísima mortandad. Bueno, los 10, 2 van a morir pronto. Pero bueno, los otros 8 los crió y bien. De los cuales salió nuestro José Gabriel, sacerdote, y dos hermanas religiosas. Bueno, el papá y la mamá obviamente no tuvieron escuela. Y el pobre Gabriel, apenitas tuvo una escuela incipiente, porque el pueblo de Santa Rosa, el cual es fundador la familia de nuestro cura, era una capilla primero, dedicada a Santa Rosa de Lima. Y la capilla, el donante, había destinado un terreno grande. Póngale 10 hectáreas. Terrenos de la Virgen, le llamaban. Bueno, entonces, ahí nace el pueblo. En torno a la capilla, nace el pueblo. La gente se iba a vivir cerca de la capilla. Y bueno, un buen día se concertaron. Ocho o diez familias, tenemos la lista. Hay un antepasado de Brochero. Y deciden, bueno, vamos a dividir las tierras, vamos a dedicar el lugar para la plaza, etc. Y así nació Santa Rosa, Río Primero. Bueno, allí va a nacer, en nuestro biografiado, el cura Brochero, el 16 de marzo de 1840. Bueno, no conoció, dice él, ni el lujo, vivían con lo mínimo necesario, ni la pereza. Muy lindo estas dos. Ni el lujo, ni la pereza. Se trabajaba y duro. Bueno, recibió instrucción, como eran nuestras familias, muy cristianas. Pero yo quiero leerlos, y con esto termino. Bueno, fíjense, porque acá lo dice todo. Este es el testamento del papá y la mamá, que escriben juntos. El papá va a morir poquito después de hacer este testamento. Fíjense, el testamento es lo que se deja escrito pensando en la muerte. Pero no tanto como se hace hoy, pensando en los bienes materiales, para que no se arme el lío entre los descendientes o los parientes más cercanos, sino que se piensa también en el juicio de Dios. Entonces, los testamentos antiguos reflejaban todo lo que había dentro y más profundo en uno. De cara a Dios, donde está la verdad, y de cara a los hombres. Fíjense, este hombre, que no puede afirmar porque dice al final no se lee a escribir lo que dice. No lo voy a leer todo, pero las partes más importantes. Dice así, en el nombre de Dios Todopoderoso, sepan cuántos sexta carta de testamento y nuestra última voluntad viese, nosotros da sus nombres, hallándonos por la misericordia de Dios en nuestro sano y cabal juicio, memoria y entendimiento natural, y creyendo como creemos en el misterio sacrosanto de la Santísima Trinidad, en el de la encarnación del Verbo, en las purísimas entrañas de María Santísima, Nuestra Señora, y en todos los demás misterios y sacramentos que cree y confiesa la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, tomamos por intercesora para la hora de nuestra muerte a la Santísima Virgen María, para que en aquella última hora nos libre de las acechanzas del demonio y presente ante su divino Hijo sus inmensos méritos para que sirvan en nuestro favor. Hacemos y ordenamos este nuestro Último Testamento y Última Voluntad en la forma y manera siguiente. Qué hermosas palabras de introducción y se ponen, estas no son fórmulas que venían ya hechas, las ponen ellos, o sea, fíjense cómo, cuánto significa la fe y la conciencia que tienen de estar ante el juicio de Dios y la necesidad de la misericordia. Sigo, dice, primeramente mandamos que nuestra alma a Dios, fíjense el testamento, mandamos nuestra alma a Dios que la creó de la nada y reinimido del pecado con el precio de su santísima sangre y nuestro cuerpo lo mandamos a la tierra de donde fue formado el cual hecho cadáver mandamos que se vista con el hábito del Carmen. Era costumbre porque eran de la cofradía del Carmen tenían el derecho a ser sepultados con la ropa el hábito de los religiosos del Carmen. Es como decir morir cubierto por la Virgen. Fíjense lo primero que piensan en su cuerpo y en su alma y ahora vienen los medios. Ordenamos que nuestros cuerpos sean sepultados en el cementerio Santa Rosa con los ritos que corresponde a la iglesia católica. Dice, donamos dos reales de plata hoy es difícil traducirlo para que se pague se dé la limosna correspondiente por toda la ceremonia del entierro. Declaramos que somos casados y velados según el rito de nuestra santa iglesia o sea casados por la iglesia significa de cuyo matrimonio hemos tenido diez hijos de los cuales viven ocho. Ordenamos que después de nuestro fallecimiento se nos manden decir misas de San Gregorio o sea misas gregorianas se llamaban son treinta misas seguidas por su alma y se distribuirán en sufragios para las almas del purgatorio doce pesos y diez pesos más entre los pobres insolventes y vergonzantes de nuestros bienes. Fíjense la sensibilidad primero se reza por nuestra alma pensar en la vida eterna y misa gregoriana es una tradición muy especial esas treinta misas llamadas gregorianas y después se reza por las almas del purgatorio fíjense y después que se distribuye entre los pobres una limosna es lo primero que se piensa fíjense yo declaro que mi esposa vino al matrimonio la dote con 341 pesos y 7 reales y él ella declara que el esposo trajo al matrimonio 60 ovejas 3 caballos y una vaca ella era el capital del papá del cura 60 ovejas 3 caballos y una vaca bueno mandamos que si hubiera alguna persona que acredite que nosotros le debemos que ante todo se pague antes de dividir los bienes que tiene se pague de nuestros bienes o sea fíjense la sensibilidad y la justicia el sentido de la justicia bueno más adelante declaramos que hemos criado huérfanos a los llamados Pedro y Trinidad a los que ya les hemos dado algunos animales vacunos de manera que nuestros hijos no se los reclamen pues se los hemos dado 10 hijos y todavía criaron 2 esto era muy común en la antigüedad esta era la hoy se piensa que eso es del estado todo los asilos para huérfanos atención de personas abandonadas abuelos etcétera enfermos personas muy solas siempre había en la antigüedad esa asistencia social tan humanitaria que era la misma familia fíjense crearon 10 hijos y 2 adoptados y ya les dieron y pensaron en ellos y ya les dieron en vida algunos bienes ordenamos que la partición de nuestros bienes con motivo de nuestros fallecimientos se haga de buenas maneras lo digo en mis palabras no dice y a todos les suplicamos que se repartan de nuestros bienes amigablemente con unión para que lo disfruten con la bendición de Dios y la nuestra que no se vayan a pelear por una cuestión material que lindo consejo que lindo herencia además dice cada uno declara que si queda algún resto de sus bienes que se pueda vender que se sea para ayudar se deja una limosna en la iglesia y también que se ayude a los hijos más necesitados y después que se divida en partes iguales bueno esa es la sustancia otros detalles son de menor importancia esto refleja la familia el alma de esta familia como era tan común las familias de aquellos tiempos que a veces tan caricaturizada hoy que hermosas familias había en esa época porque bueno estaba Dios presente había principios morales de justicia de caridad de sensibilidad de solidaridad por la que pedimos tanto hoy bueno en el seno de esta familia nació nuestro curita de raíz muy antigua criolla hecha en el trabajo hecha realmente en el trabajo en el esfuerzo en el sacrificio yo diría un verdadero argentino bueno pronto desde pequeño va a pensar en su vocación sacerdotal que vamos a ver su estudio y su formación sacerdotal lo veremos si Dios quiere el próximo programa muchas gracias y hasta entonces gracias